Bueno amigos, hoy les traigo el video con un problema de encendido en una moto AKT 125 Vamos a proceder a hacer las mediciones a las bobinas La bobinas encendido que vendría siendo este negro con robo Y la bobinas pulsadora que es este azul con blanco y este verde con blanco Vamos a proceder a hacer las mediciones En la escala de ohmios lo colocamos en 20K Y ahí procedemos a hacer las mediciones Bueno mi gente, como podemos observar ya tenemos el multímetro conectado al cable de la bobina de encendido El cual cable positivo del multímetro iría en este Y el negativo iría más Lo cual el valor de la bobina encendido nos daría 2.5 Ahora vamos a hacerle la prueba a una bobina nueva Esta ya es la bobina nueva Lo cual ubicaríamos el cable de la bobina que vendría siendo el negro con rojo Y la masa la haríamos en la bobina Así Y en el multímetro nos daría 4.4 O sea que la bobina que tiene esta moto está fuera de rango Y el problema que ocasiona la motocicleta es que no enciende O cuando calienta la moto se apaga Bueno muchachos, ahora les vamos a hacer desmontaje la bobina para montar la bobina nueva Para proceder a desmontar la bobina Debemos quitar todos los tornillos del volante Teniendo en cuenta que en la tapa del engranaje del motor de arranque hay este tornillo El cual hay que sacarlo porque si no la tapa no nos deja salir Bueno una vez bajada la tapa volante Nos encontramos con estos tornillos 7 Que cogen la corona Vamos a extraerlos Igual que la bobina catadora Que en este caso trae unos tornillos de estrella Bueno una vez montada la tapa volante Ya procedemos a hacer la conexión Con sus respectivos colores Y listo eso ya es todo por hoy Espero que les haya servido el video Y los datos de las bobinas La bobina mala marcó 2.5 Y la bobina buena marcó 4.5 La bobina se encendió Ahora vamos a medir la bobina pulsadora Que se me había alpillado La bobina pulsadora oscila entre los Entre 1.0 a 1.5 Esta esta en 1.0 El valor máximo es 1.5